Que no me hagas caso Veniré ya Y yo un inconsciente Que por mi pasado Y por tu futuro Debieras pensar Que tienes quien te ame Y sin un problema Te lleve al altar Que yo estoy maleado Que soy potro viejo Y sin arrenda Y siento quererte De enero a diciembre de hoy Hasta siempre Traté de olvidarte Pero el corazón Mis razones no entiende Y siento quererte De enero a diciembre de hoy Hasta siempre No pude olvidarte Y voy a adorarte De hoy Hasta siempre Que no me hagas caso Que nada me creas Que todas son trampas Que nunca recibas Mis claveles rojos Mis rosas y blancas Que por mi pasado Que por mi pasado Y por tu futuro Debieras pensar Que tienes quien te ame Y sin un problema Te lleve al altar Que yo estoy malo Que yo estoy maleado Que soy potro viejo Y sin arrenda Y siento quererte De enero a diciembre De hoy Hasta siempre De hoy Hasta siempre Voy a olvidarte Y voy a olvidarte Y voy a adorarte De hoy Hasta siempre Yo estoy malo También Todo Desde 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 T Desde Y Desde For enero